Terapia del color para el alma, Aurasoma, creado por Vicky Uell. Hoy vamos a interpretar el mensaje de la botella B61. Su nombre es Sanat Kumara y Lady Venus Kumara. Sus colores son en la parte superior rosa claro y en la parte inferior amarillo claro. ¿Qué es Aurasoma? Es un sistema de balance y crecimiento que reúne los beneficios energéticos de la luz y el color para conectarnos con nuestros talentos y retos más profundos del alma. Este sistema nos recuerda la esencia de nuestro ser y nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos. Con Aurasoma sacamos a la luz nuestro verdadero ser. El espejo del color permite mirar fácil y rápidamente que está bloqueando algún aspecto de nuestras vidas. El sistema de Aurasoma nos muestra las energías de los colores con las que podemos recuperar nuestro poder y el liderazgo de nuestras vidas. Recuerda, los colores son un espejo del alma. Mi interpretación de la botella B61. Nombre de la botella Sanat Kumara y Lady Venus Kumara. Color en la parte superior rosa claro. Color en la parte inferior amarillo claro. Si elegiste la botella B61 es un acercamiento a los arquetipos del padre y de la madre. Los modelos de conducta asociados a la energía femenina y masculina dentro de ti mismo. Esta elección de la botella B61 te ayuda a tener una nutrición profunda y cálida, trayendo alegría a tu vida. B61 es una invitación profunda para entender y aceptar la relación con tus padres. Ya sea que te abandonaron, que se separaron, que has sido adoptado o que no tienes buenas relaciones con ellos o que en ciertos asuntos no coincides con su forma de pensar o de actuar. Esta elección te recuerda que eres una chispa divina, te recuerda a quien eres. La frase relacionada con la botella B61. Elegí los padres que eran apropiados para el plan de mi alma. Elegí los padres que eran apropiados para el plan de mi alma. La llave sanadora para la botella B61. La botella B61 te invita para que sanes la relación con tus padres y también para que sanes tus sentimientos de soledad. B61. Significado del color rosa claro. El color rosa claro es amor incondicional, aceptación total. Activa tu compasión y tu ternura. La luz de la conciencia se encuentra en el color rosa. El rosa te invita a no juzgar a nada ni a nadie. Por el contrario, te invita a ser compasivo. El color rosa amplía tu capacidad para despertar tu conciencia. Y te ayuda a enraizarte en este plano físico con amor y aceptación. La llave sanadora para este color es, libera el apego, el desamor y la vulnerabilidad. El color rosa claro es un color terciario, es una mezcla entre el secundario rosa y el color plata. Significado del color amarillo claro. Es el color de la luz del sol. Amarillo es la fuente de alegría y risa dentro de ti. Es el color del intelecto, de la sabiduría. El amarillo es el encargado de los procesos en tu cuerpo mental. La llave sanadora para el color amarillo claro sana el miedo. El amarillo claro es un color secundario, que sale de la mezcla del primario amarillo y del color plata. Esperamos que disfrutes mucho tu conexión con las botellas de Equilibrium. Este sistema de Aurasoma es una llave sanadora para ser co-creador de tu propia vida de forma consciente. Gracias, gracias, gracias.